Hola, bienvenido al mundo de los guardianes del bienestar de Confenalco Antioquia. Mi nombre es Coral y mi misión es cuidar a todos los animales del planeta. Hoy te explicaré por qué son importantes para que el mundo funcione bien. Sin los animales, muchas plantas no podrían crecer. Y si las plantas no crecen, otros seres vivos, incluidas las personas, no tendrían comida. Las abejas, por ejemplo, ayudan a que las plantas crezcan y nos den sus frutos. Los animales, alimentos deliciosos, saludables y esenciales para todos. Cada animal tiene una misión muy especial. Son piezas de un gran rompecabezas llamado planeta Tierra. Averigüemos juntos cómo podemos cuidarlos. Lo primero y lo más importante es cuidar tu entorno y la naturaleza. Una de las mejores maneras de hacerlo es no arrojar basura o recogerla si la ves en el suelo. Al dejar desechos en calles, bosques, ríos o parques, pones en riesgo la vida de los animales y contamina sus hogares. Piensa en todo el plástico que termina en el océano. Este puede hacerles daño a peces, delfines, tortugas y muchos otros seres. Recuerda respetar a los animales, pues ellos también sienten miedo y dolor como nosotros. Esto significa que debes darles su espacio, no molestarlos ni lastimarlos. Y si ves que un animal está en peligro, busca la ayuda de un adulto o un experto. Con tu apoyo podemos seguir cuidando a nuestros amigos peludos, plumíferos y escamosos. Porque tú también puedes ser un guardián del bienestar.